En total, en estos últimos siete meses se ha logrado que haya 4.100 expedientes menos en espera para las personas que solicitan ayudas por dependencia en Castilla-La Mancha. De los 26.900 expedientes que se encontraban sin prestación en el llamado limbo de la dependencia, estamos ahora mismo en 22.800. Considera que la recuperación en positivo del sistema de dependencia regional es notoria y da más datos. Había 6.000 expedientes que ni siquiera se habían comenzado y de ellos, a día de hoy, hay 2.500 menos, la misma cifra que ya cuenta con prestación. 1.000 beneficiarios más de ayuda a domicilio, también unos 350 en teleasistencia, 300 en centro de día, etc. Es decir, muchas más personas de Castilla-La Mancha ya tienen acceso a prestaciones. Dice que solo bajan las prestaciones económicas en el entorno familiar y justifica el dato en los fallecimientos de las personas beneficiarias o porque se ha dado paso a otro tipo de prestación. Y un tema que también se ha tratado hoy, la Ley de Servicios Sociales, aprobada en el 2010 por unanimidad. Hay una ley que quedó en el tintero hace ya algunos años, que habrá que rescatar, seguro que está en ello la consejería. Y que no ha sido desarrollada a lo largo de estos cuatro años. Y entonces estamos comenzando a desarrollar la Ley de Servicios Sociales, poco a poco, pero desde luego priorizando lo que tiene que ver, como digo, con la atención a personas y también con el apoyo a todos los trabajadores que prestan los servicios. Declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras y de la consejera que hacían antes de la celebración del encuentro regional de representantes legales de trabajadores con discapacidad y menores, organizado por el sindicato.